Prefectura de Esmeraldas Hola que tal amigos, bienvenidos a otro segmento más de la Prefectura Informa El día de hoy saludándolos desde la vía Cupa Mancha de Caña de Libertador donde avanzan los trabajos de mejoramiento Estamos realizando lo que es la excavación sin clasificar y el transporte del material para el ensanchamiento de las cajoneras Vamos a tener dos frentes de trabajo Estimo que unas tres semanas nos debemos de demorar en realizar todo lo que es el ensanchamiento Posteriormente realizaremos lo que es la construcción de subdrenes, colocación de alcantarillas tendido de material de mejoramiento y después empezaremos a subir con las capas granulares Se tiene pensado que el 80% del personal que nosotros vamos a acoger va a ser de la zona Y bien, luego de la explicación de cómo van a realizarse estos trabajos también escuchamos la opinión positiva de la gente, veamos Excelente, o sea es magnífico porque con esta obra hermano ganamos todo Gana el agricultor, ganamos nosotros, yo gano en mi negocio Entonces es magnífico, felicitaciones a la prefecta y a Petroecuador porque van a hacer este carretero, excelente Agradeciendo la preocupación de nuestra prefecta por mejorar las vías, esto es realmente una necesidad de primera orden lo que es la movilización y justamente en este sector aquí es de mucha necesidad ya que en invierno se inunda bastante entonces es muy bueno lo que están haciendo Y bien, este fue otro segmento de la Prefectura Informa Los invitamos a seguir conectados a la página de la Prefectura de Esmeraldas para que sigan obteniendo información acerca de obras y proyectos como se ejecutan aquí en esta zona del Cantón Quilindé sobre la vía Cupa-Mancha de Caña-El Libertador Prefectura de Esmeraldas Roberta, sí cumple